Gracias a él hemos alcanzado este nivel, pero también gracias a Dios que mandó a una pareja a nuestra casa a tocarnos la puerta. Nos dio una esperanza, como vivía Silvia antes. Silvia era una mujer frustrada, llena de muchos retos. Quiero darle gracias a esta pareja, que son nuestros platinos, Giovanni y Rebeca Velázquez. Y también a toda la línea de auspicio, a nuestros aplans. En lo personal estoy muy agradecida a una mujer que me ha guiado a este nivel, que me ha guiado de la mano. Es un buen ejemplo para mí, que es nuestra Esmeralda Berta Ruiz.